Una de cal y una de arena para el turco en el fin de semana. La buena fue el viernes porque finalmente volvió a encontrarse con la victoria. Después de mucho tiempo ganó en el fortín de las Morochas y con total justicia a Beber Bahía Estudiantes por una amplia diferencia. 100 a 79 por la vigésimo novena y última jornada de la segunda fase de la Liga Nacional. El turco tuvo un gran juego y por eso logró reencontrarse con el triunfo que le permite mirar a los playoff de permanencia con más optimismo. Grandes actuaciones y muchos goleadores en el encuentro. Sin duda la figura sobresaliente fue el extranjero Josep Bum con 33 puntos seguido por el otro extranjero por Stax con 22. En la visita Pepe Sánchez marcó 18 puntos y después viajó a Bahía Blanca el turco para jugar el otro partido con Beber Bahía Estudiantes pero esta vez no pudo ser. Fue victoria del local 81 a 75 por esta trigésima fecha y última jornada de la segunda fase de la Liga Nacional. Con los resultados puestos ya Argentino sabe con quién se enfrentará en los playoff por el descenso. Y lo hará con el Genese con Boca Junior un mano a mano para saber quién permanece en la Liga Nacional de Básquet. En el encuentro que se disputó en Bahía Blanca el goleador y la figura del partido fue Pablo Gil con 27 puntos. En tanto que en el equipo de Patota Dastugue nuevamente Josep Bum volvió a ser figura y goleador del turco. 22 puntos para él, la mala para el turco que viene de lesión en lesión que ya tiene a Martín afuera. Fue la lesión de Juan Pablo Sartorelli en su tobillo izquierdo y tampoco jugó por lesión uno de los extranjeros, Norman Nolan. En cuanto a Argentino, desde el próximo viernes estará jugando, como decíamos, frente a Boca los playoff por evitar el descenso. Esta vez, por supuesto, con ventaja, con desventaja, bien digo, de localía, frente a Boca. El mejor de cinco partidos será el que se mantendrá en la Liga Nacional. Viernes y domingo, Argentino viajará a Buenos Aires para intentar robar al que sea un juego ante el Genese.